Pan de Cielo Si es el fuego el que ya va a sentirse así Pan de Cielo Pan de Cielo en voz En las manos que construyen Pulsos de viento sin fin Para que viajen las almas en flor Y estás creciendo de nuevo Buscando voces que encendan lo humano en ti Y en mí Oh! Oh! Y estás creciendo de nuevo Buscando voces que enciendan Y estás montado en tu invento Buscando lo humano en ti Pan de cielo aquí En la boca de tus alas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh